Las toallas son portadoras de piojos. Por lo que ha explicado claramente, sí, doctora. Mito o realidad. ¿Qué creen ustedes? Que sí, que es realidad. Sí, sí. Todo lo que estuvo en contacto con la cabeza de un piojo. La primera realidad de ella. Y Felipe en delante dijo las almohadas, las fundas. Por lo tanto, una buena limpieza es sobre 50 grados, un lavado fuerte y mueren. Y en el caso de las poquerías, doctora. Bueno, ahí hay que tener cuidado. Es difícil. Es difícil. Lo que pasa es que los adultos tenemos menos piojos que los niños. Claro. O sea, las peluquerías de niños hay que tener cuidado. Ya, perfecto.